¿Están listos chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Ya me dijeron, voy a buscarte, me dijeron que te gusta el tiramai, que te gusta dar por el culpable, travieso. Yo tengo mucho lodo para ti, bebé. Ay, tengo ganas de devorarte. Yo ando buscando a una persona que quiera ganar 20 mil pesos a la semana. Apúnteme. Solo tiene que trabajar. Bórreme. ¡Suscríbete al canal! Tú eres una guerrera, levántate, eres una guerrera, tú puedes contra el sueño, levántate, culera, levántate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué va de fiesta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!